Bien, ahora nos vamos a los festejos del Día del Niño, porque muchas son las organizaciones que están realizando campañas. En este caso es de juguetes y está a cargo del grupo Mujeres Guerreras. Están necesitando la colaboración de la comunidad. Por lo que el juguete esté en buenas condiciones, suma. O sea, no operamos algo nuevo ni nada, ¿viste? Lo que se pueda donar para los nenes, bien recibido va a ser. No, me decía, justamente uno puede tener juguetes guardados que los chicos ya no usan porque crecieron y cualquier juguete suma, para nena, varón, bienvenido es, ¿no? Sí, suma. Si tienen ahí por ahí, siempre tenemos algún juguete guardadito, algo que por ahí no... o los nenes mismos los tienen ahí tirados en el piso. Nosotros nos reciben, pero tenemos muchos nenes. Más ahora, porque hay más familias, tenemos mucha cantidad de nenes. Así que, y como nos abastecemos de donaciones, ya estaría bueno que la gente se sume a donarnos un juguete para los nenes. Bueno, hay que recordar que ustedes tienen un merendero, pero también asisten a familias que la están pasando mal en este momento. Sí, o sea, tenemos el merendero donde asisten los nenes. Y también contamos, o sea, tenemos varias familias igual que ayudamos. Aparte, las personas en situación de calle, las familias que son con cinco, ocho, ocho hijos cada familia. Así que son varios nenes. Entonces, ¿cualquier juguete lo pueden acercar? ¿Cómo pueden hacer para contactarse? Sí, se pueden acercar al Roca, al 1768, donde está el merendero. O si no, también pueden comunicarse con Lorena Sánchez, o en el Facebook Mujeres Guerreras. Ahí se contestan seguidas. Y también, o sea, lo que también queríamos pedir nosotros, que si por ahí, o sea, lo que estamos buscando también, que consiguiendo es un lugar, porque queremos armar algo del día del niño bien en grande. Entonces, estaría bueno si por ahí, si esto lo vea alguna institución, alguna escuela, que también se puedan comunicar con nosotras, si nos pueden hacer algún gimnasio o algo de eso, también estamos pidiendo eso. Justamente en la zona, me decían, que sea cercano, donde ustedes brindan la leche, para que los chicos no tengan que movilizarse muy lejos, ¿no? Claro, sí, buscamos también que si alguna institución educativa nos puede, que sea cerca de la zona, el barrio Moules, San Cayetano, Abasolo. Gracias. Gracias. Gracias.